Esta poderosa oración tiene el poder de que algo maravilloso te suceda hoy. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos! Romanos 11, 33 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y concéntrate en todo lo que quieres lograr hoy y escríbelo debajo en los comentarios para meditarlo y reforzarlo más. Amado Dios, nuestro Padre amoroso, te damos las gracias por todo lo que de Ti recibe nuestro corazón y espíritu. Te damos las gracias por la comunidad que nos das, fortaleciéndonos para afrontar la vida, incluso durante el trabajo duro, dificultades y privaciones. Concede que Tus poderes fluyan para darnos fortaleza y valor, para que podamos verte y reconocerte con más claridad en Tus obras. No nos dejes desmayar ni cansarnos, no importa por lo que tengamos que pasar. Concede que Tu Espíritu inunde con mayor profundidad nuestro ser para traer paz a nosotros y a quienes nos rodean, para que finalmente llevemos bendición a todos los pueblos de la tierra. Gracias por permitirnos experimentar Tu poder cada día y no tener que estar ocupados solamente en las cosas materiales, porque Tu Espíritu viene en nuestra ayuda una y otra vez. Podemos decir con total seguridad que todo tormento y agobio pasará, ya está sucediendo y nosotros seguimos con alegría y confianza hacia Tu reino que aumenta continuamente en poder. Señor, dame el perdón de hoy, el de mañana y el de siempre, pero dame también el poder y la voluntad para poder perdonar a los demás, como Tú lo has hecho siempre conmigo. dame la alegría necesaria para poder vivir, dame esperanza para no llenarme de temor en los momentos difíciles, dame fe para saber que nunca me abandonarás y concédele a mi corazón la paz y serenidad que necesita para afrontar los duros momentos que no soy capaz de cambiar. Yo te amo, Señor, y quisiera demostrártelo con mi propia vida. Ayúdame, Señor, sé que contigo todo será más fácil. Me pongo en Tus manos y en Tus manos pongo también a mis seres queridos y amigos para que los protejas y ayudes siempre. Y de agradecerte por este tiempo de dicha por el que ahora estoy pasando. Sé que lo bueno también es temporal, que siempre habrá mejores y peores momentos. Así que gracias, porque aunque ahora estoy mejor, no me permites caer en la exageración, el exceso de confianza, la complacencia o comodidad prematura. Permíteme serte agradecido con humildad y aceptar las cosas como vienen. No me permitas olvidarme que así como un tiempo sufrí y ahora gozo, también deberé prepararme para una venidera temporada de cosas confusas que harán poner a prueba mi cordura, mi tesón y mi fe. Permíteme recordar que siempre hay equilibrio en todo y que así como gozamos de buenos tiempos cuando las cosas suelen ser mejores, también llegarán momentos de tremendas dificultades que tú nos envías para poner a prueba todo lo que tenemos guardado dentro y así saber que sólo con el esfuerzo necesario podemos alcanzar la verdadera y plena felicidad. Cada mañana despierto con la mente puesta en lo que tengo que hacer, principalmente alegre por el simple hecho de llegar a un nuevo día con nuevas incógnitas y la fe de que estarás conmigo una vez más. He de agradecerte por esta oportunidad de sentir mis latidos moviendo mi pecho, mi olfato hinchando mis pulmones de aire puro y mi piel sintiendo la brisa que se escurre por mi ventana, avisándome que el nuevo día ha comenzado. Con luz o sin él, con sólo nubes, no he de demostrar desagradecimiento por el día que llega, porque tú, mi Dios, me enseñas a ver la belleza en cada estación y temporada. Gracias por no permitirme caer en la monotonía y de esa manera permitirme hacer algo nuevo cada día. Hoy no es igual a ayer y algo diferente podré hacer con esta nueva oportunidad que me da de abrir mis ojos y darme cuenta que mi futuro comienza con cada segundo que hago cada cosa. Con lo que haré en este día, espero poder contribuir tanto a mi propio cambio como al de quienes me rodean, porque con mis acciones, en cierto modo, también contribuyo para que igualmente los demás hagan algo. Despliega sonrisas en mi rostro, permíteme infundir ánimos a quienes se encuentran cerca de mí y ayúdame a repartir alegría, esperanzas y vitalidad a todo aquel que lo necesite. Señor, envía tu espíritu sobre mí para que me haga crecer en autenticidad y verdad. Líbrame, Señor, de todas aquellas máscaras que entorpecen mi crecimiento como cristiano, como discípulo y seguidor tuyo. Hazme tener plena conciencia de que mi identidad es ser uno contigo. Porque tú me invitas a ser tu amigo, me has elegido para llevar tus frutos abundantes y para ser siervo de la justicia, y eso no lo lograré sin autenticidad cristiana. Tu espíritu mora en mí, Señor, porque soy templo y morada de Dios, porque estoy unido a Él en espíritu y vida, porque soy miembro de tu cuerpo, producto de la nueva creación, hecho a la hechura de Dios, llamado a ser santo en una sociedad que se aleja de la autenticidad. No permitas que caiga yo también en este quebranto. Y cuando las dificultades me paralicen, concédeme la gracia de mirarte en la cruz, Señor. Cuando no encuentre sentido a lo que me acontece, concédeme la gracia de mirarte en la cruz. Cuando el resentimiento se impregne en mi alma, concédeme la gracia de mirarte en la cruz. Tu, Padre, eres el creador de todo, el que sustentas el universo, el que me has creado, el que me has dado la vida, el que sabe de mis necesidades, el que tiene el poder de transformar las cosas, el que tiene la fuerza de revertir las contrariedades, el Dios que ama y hace que todo sea posible. Por eso, hoy, abro mi corazón a ti y te pido, por favor, que me concedas lo que en esta oración humildemente te pido. Me asombro, Padre, porque todo lo puedo en Cristo, tu Hijo, con los dones que vienen del Espíritu. Me asombro por las capacidades y talentos que me has dado, con los dones que me has regalado. Me asombro, porque lo que hago no lo hago con mis propias fuerzas, sino que eres tú quien todo lo sostiene. Te doy gracias, Dios mío, porque eres bueno y tu amor perdura para siempre. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Haz que mires siempre la grandeza de tu creación, que mi mente y mi corazón se dirijan siempre a ti, que lo ponga todo en relación contigo, que todo esté en armonía con tu pensar, que todos mis pensamientos sean para contemplar tu grandeza y me ayuden a crecer para darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! ¡Gracias!